Javugo crea sinergias en la primera visita del Ateneo de Triana a la localidad. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro informativo Más Noticias en Más TV Huelva. En esta noche de jueves, día 10 de junio, además de este primer titular, tenemos otras noticias que contarles. Los 80 municipios de la provincia siguen sin medidas restrictivas y la costa se mantiene en nivel 3 de alerta. La población indignada ante la estructura del nuevo recibo de la luz. El presidente del Colegio de Médicos cree que a final de junio el 60% de población tendrá una dosis de la vacuna. Aracena celebrará un ambicioso festival taurino el próximo 4 de julio. Estos son los titulares del día de hoy. Comenzamos. Y antes de ampliarles la información del día de hoy, pasamos a contarles los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en cuanto a contagios por COVID-19. Nuestra comunidad autónoma Andalucía ha sumado en estas últimas 24 horas 1.527 nuevos contagios por COVID-19, siendo un total de 596.171 los contabilizados en el total de la crisis sanitaria. Estas últimas 24 horas, además, nuestra comunidad autónoma ha sumado 81 hospitalizaciones, 35 de ellas en la unidad de cuidados intensivos. Además de ello, se suman 15 nuevos decesos a causa de esta enfermedad en Andalucía, siendo ya 10.107 personas las que han perdido la vida a causa de esta enfermedad en el total de la crisis sanitaria. Por contra, 1.627 personas se han recuperado en estas últimas 24 horas en Andalucía. Nos trasladamos ahora a nuestra provincia Huelva. Crecen el número de contagios, sumando en estas últimas 24 horas 144 nuevos contagios por COVID-19, siendo ya 31.106 en el total de la crisis sanitaria. Sumadas, además, las nueve hospitalizaciones contabilizadas en estas últimas jornadas. En nuestra provincia, los hospitales jonubenses se encuentran con una presión hospitalaria de 50 hospitalizaciones, 7 de ellas en UCI. Esta, además, ha sido una jornada negra en nuestra provincia porque se han contabilizado dos nuevos fallecimientos, siendo ya un total de 387 personas las que han perdido la vida a causa de esta enfermedad en nuestra provincia. Por contra, 230 personas se han recuperado del COVID-19 en estas últimas 24 horas en Huelva. Jabugo ha sido el lugar elegido para la primera reunión del Ateneo de Triana con el Ayuntamiento tras la firma del acuerdo de colaboración entre ambas administraciones. Esta visita, además, ha posibilitado la creación de sinergias culturales y empresariales entre Triana y Jabugo. El acuerdo de colaboración que el Ayuntamiento de Jabugo firmaba hace varios meses con el Ateneo de Triana comienza a materializarse con la primera visita a Jabugo. En esta ocasión, la Asociación Sevillana de Espina Bífida ha podido compartir una jornada cultural en la localidad serrana gracias al Ateneo de Triana. En ella, alrededor de 80 personas han podido conocer la riqueza paisajística y gastronómica de Jabugo. Hemos estado degustando nuestra gastronomía, que es lo más importante que vamos a hacer ahora, pero empezamos esta mañana con un buen desayuno, con una tostada con jamón, como no podía ser de otra manera. Hemos estado viendo nuestro centro de interpretación en el Tiro, donde hemos estado viendo la sede de la denominación de origen, poniendo en valor un edificio tan importante como es el edificio del Tiro, que lo conozcan nuestros vecinos de Sevilla. Y después hemos estado visitando una industria, en este caso las abugueñas, que les quiero dar las gracias por obsequiarnos con una magnífica degustación de sus productos. Y ahora vamos a comer aquí en el paseo, justo en la Plaza del Jamón. Y después terminaremos con un acto en el Salón de la Noria de hermanamiento de este magnífico encuentro que hemos tenido con nuestros amigos del Ateneo. Desde el Ateneo de Triana han agradecido el recibimiento que han tenido en Jabugo, en un encuentro en el que se han empezado a gestar nuevas formas de inversión en la localidad. También hay muchas personas que son inversores, que están viendo a Jabugo, para que esto les sirva también como aliciente. Jabugo yo creo que es un vergel pendiente de descubrir, porque es decir, tenéis todo el entorno medioambiental, magnífico, estáis ahora mismo con el tema de los cuentos, que también son unos senderos realmente importantes, tenéis las fábricas, tenéis una gente importante, lo que hace falta es un lugar para quedarse y gastronomía para disfrutarla. Entre los visitantes se encontraba también el reconocido escultor Jesús Gavira, quien ya está pensando en un nuevo proyecto para Jabugo. Y aquí estoy muy ilusionado porque el señor alcalde me ha invitado a que vea varios sitios, porque la intención suya es que le diseñe un monumento para Jabugo. Y ya está mi cabeza rondando musas a ver qué pasa. El vicepresidente del Ateneo de Triana ha destacado la importancia de las relaciones humanas y de la confianza para fomentar acuerdos de colaboración como este, en el que ambas partes ganan. Que haya un éxito en la relación, es decir, que se genere una confianza de que el producto que se vende es bueno, cumple, o como las relaciones humanas, tiene una generación de confianza, tiene que haber para que sea una reunión de éxito. Durante la visita, los presentes crearon sinergias y plantearon la próxima visita de Jabugo a Triana. Creemos que va a haber un vínculo muy especial entre Triana y Jabugo. Hemos saltado, de alguna manera, desde el río hasta la sierra, sin pasar por ningún otro sitio. Y eso para nosotros es un logro y una satisfacción. Asimismo, esta colaboración entre ambas administraciones fomenta desde sus inicios las relaciones y acuerdos empresariales en ambos puntos de Andalucía. Va a significar un revulsivo para empresariados, tanto de allí como de aquí. Es decir, pueden haber muchas aportaciones mutuas que se harán y probablemente algún embrión empresarial también va a salir de aquí. Yo no quiero aventurar nada todavía, pero muy posiblemente. Se trata de un primer paso en un proyecto que pretende unir dos lugares de referencia en Andalucía para fomentar el turismo, la cultura y las relaciones empresariales. Los 80 municipios que componen la provincia de Huelva continuarán sin restricciones en una semana más, ya que ninguno supera la tasa de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, lo que ha llevado al Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto a no proponer medidas de restricción que afecten a la movilidad o a la actividad no esencial, aunque mantiene, eso sí, el nivel 3 de alerta en la costa onubense. El Comité de Expertos, en su reunión en el día de ayer, tomaba la decisión de que los municipios onubenses continuaran una semana más sin restricciones. Con respecto a los niveles de alerta por distritos sanitarios, el distrito Condado Campiña continúa en nivel 3, al igual que el distrito Huelva-Costa. Pasó del 2 al 3 la pasada semana por la subida de la incidencia en algunos municipios, sobre todo en la capital, y el distrito Sierra de Huelva-Andévalo se mantiene en el nivel 2 de alerta sanitaria. Por otra parte, el Condado Campiña sigue siendo el más afectado y continúa con 11 de sus 19 municipios por encima de 250, Almonte, Bollullos Par del Condado, Lucena del Puerto, Manzanilla, Moguer, Niebla, La Palma del Condado, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto, Trigueros y Villarrasa. De otro lado, el distrito Huelva-Costa cuenta con una incidencia de 286,7 y 4 de sus 19 municipios por encima de 250, Aljaraque, Huelva Capital, Puebla de Guzmán y Punta Umbría. Mientras que el que registra el menor dato es el distrito Sierra de Huelva-Andévalo Central, con 209,2. Y solo 6 de sus 36 municipios están por encima de la tasa de riesgo extremo, Valverde del Camino, el Cerro de la Andévalo, Cortegana, Cortelazor, La Granada de Río Tinto y Minas de Río Tinto. Hora punta, hora llana y hora base. A partir de ahora, estas serán las nuevas tarifas en nuestro recibo de la luz, algo que indigna a la población, ya que consideran que la factura se elevará considerablemente en sus hogares. El pasado 1 de junio cambió la estructura marcada en el recibo de la luz, de manera que ahora existen tres tarifas de acuerdo a unas franjas horarias, siendo a partir de las 12 de la noche la más barata y de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche la más cara. Sin duda, este cambio no ha sido del agrado de la población, quien entiende como un abuso el nuevo recibo. Nos tienen que subir el recibo, pues encima también nos suben el recibo, entonces ya vamos a tener que hacer como antiguamente, las pilas, las cosas y lavar a manos y ya está, es lo que vamos a tener que hacer. Ni poner nada, ni lavavajillas, ni lavadora, ni nada. No me parece bien la subida de la luz y que tengamos que levantarnos a hartas horas de la noche para hacer las cosas que podemos hacer durante el día. Pues me parece fatal, y más con la que tenemos encima, vamos. Después que los sueldos son más bajitos, que se trabaja menos, que hay menos entrada de dinero, deberían de tener un poco más cuidado a la hora de subir los impuestos. Fue abusivo, porque ya pagamos suficiente como para tener que pagar más. No hay trabajo, la economía está malamente, no lo veo bien. Yo creo que opinamos todos, que es una barbaridad, que es un desastre. Yo tengo contratada la tarifa nocturna toda la vida y resulta que ahora ya da igual. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que toca, ¿no? Este recibo ha hecho que muchos de nuestros vecinos se planteen cambios en su rutina diaria, modificando los horarios a la hora de utilizar los electrodomésticos de mayor consumo o simplemente utilizarlo durante el fin de semana, cuando la tarifa es más barata. Habrá que cambiar un poco el hábito, por lo menos dejarlo para los fines de semana, el cocinar no, porque se tiene que hacer diariamente, pero bueno, menos la lavadora sí, la secadora ahora mismo no, pero en invierno también cambiaremos. Sí que es verdad que es un poco sucio dejar las cosas todas para el fin de semana, pero es que el fin de semana es el único día que no sube la luz. Si no, a ver, si somos trabajadores y somos todos, a ver cómo pagamos. Claro, tenemos que hacerlo. A pesar de ello, hay quienes no pueden, por su trabajo y por su día a día, cambiar estos hábitos, por lo que temen que la factura de la luz se eleve en sus hogares considerablemente. La verdad es que no, porque yo no me voy a levantar de noche trabajando de día, de noche tendré que descansar, entonces yo no me voy a levantar a cambiar la lavadora, o sea, a poner la lavadora, no, de noche es para descansar. No, voy a seguir haciendo lo mismo porque no puedo hacerlo de otra manera. Hay además quienes van más allá y han optado por considerar la posibilidad de la instalación de placas fotovoltaicas en sus hogares, ya que consideran que el ahorro económico sería mayor. Tengo intenciones de montar placas fotovoltaicas, porque ahora hay una subvención de la Junta de Andalucía para personas en su vivienda y tal, y la verdad yo la tengo solicitada, y así por lo menos durante el día me tiraría de las placas y no tendría que tirar de la red. Por unanimidad, los vecinos han mostrado su desacuerdo ante la estructura del nuevo recibo de la luz, aunque ha pasado poco más de una semana desde que se instaurara, no será hasta las próximas facturas cuando comenzaremos a notar si económicamente hemos ahorrado o por lo contrario nos veremos abocados a pagar una mayor cantidad económica que en meses anteriores. El actual presidente del Colegio de Médicos de Huelva ha señalado que cree que a finales del mes de junio el 60% de la población onubense habrá recibido al menos la primera dosis y el 45% las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. El presidente del Colegio de Médicos de Huelva, Antonio Aguado, considera que a finales de junio el 60% de la población tendrá al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Aguado ha basado esto en los datos actuales del ritmo de vacunación en la provincia, ya que ha apuntado en Huelva el 41,4% ha recibido ya la primera dosis de la vacuna y el 23% ya tiene la pauta completa. Así, el 100% de los mayores de 70 años han recibido ya las dos dosis y el 90% de los menores de 50 años tienen puesta al menos dos dosis. A pesar de ello, y con la tasa actual de la provincia, ha pedido prudencia a la ciudadanía porque el virus sigue estando ahí, a pesar de que ya no esté decretado el estado de alarma. Asimismo, ha animado a los onubenses a vacunarse, indicando que las vacunas contra el COVID-19 han sido un avance científico maravilloso y un logro a la vez sido creada en un tiempo récord. Aracena ha sido el lugar elegido para conmemorar el décimo aniversario del Club de Aficionados Prácticos a través de un gran cárter taurino en el que aparecen figuras como Dávila Miura, Daniel Luque, Juan Ortega y el novillero Daniel de la Fuente. Aracena ha acogido en el día de hoy la presentación del cárter del Festival Taurino que se celebrará el próximo 4 de julio en la Plaza de Toros de la localidad. Enmarcado en el primer Congreso Internacional del Aficionado. El evento pretende ser un éxito debido a las numerosas inscripciones que han recibido ya hasta el momento. Comentaros que el Congreso va funcionando muy bien, se va inscribiendo gente de todo el mundo, tenemos participantes que vendrán de México, de Italia, de Portugal, de Francia, la página web sigue en funcionamiento, seguimos recibiendo inscripciones en congresodeaficionados.com y bueno, estamos muy contentos y muy ilusionados, la verdad que creo que ha sido un acierto ser valientes, aventurarnos a realizar este Congreso pese a las adversidades de la pandemia, como sabéis. El torero Eduardo Dávila Miura ha alabado la celebración de este evento en Aracena, lugar con gran afición al mundo taurino, para conmemorar el décimo aniversario del Club del Aficionado Práctico. El camino que hemos recorrido con el Club de Aficionados Prácticos de estos 10 años, pues ha llegado el momento de celebrarlo, de valorar un poco todo lo que hemos sido capaces de hacer, siempre agradecido a todos los aficionados que han estado con nosotros y que han confiado en nuestro proyecto, y qué mejor forma de hacerlo que en un sitio como Aracena, y también en unión a la empresa Iberia Toros, que tiene la ilusión de apostar por esta plaza y que Aracena nos ha abierto las puertas. Junto a Dávila Miura, otros grandes del toreo completarán el cartel de este festival. Matadores como Daniel Luque, Juan Ortega y el novillero Daniel de la Fuente. En el acto de presentación, han agradecido además a los ganaderos que han aportado sus novillos desinteresadamente para tal evento. Nuestra ilusión es proyectarlo en el futuro. Me parece que estamos metiéndole toda la pasión del mundo para que esto sea un evento para Aracena durante décadas. Ojalá sea así. Y que tanto el aficionado práctico, con que se conmemora el décimo aniversario de la empresa que lidera Eduardo, como el no práctico, el que quiera convivir, una vez lo digo, el que quiere vivir vivencia, el que crear esa cantera de aficionados, donde durante esos cuatro días se pueda desarrollar su vocación en el mayor o en el más amplio sentido de la palabra. Desde el consistorio aracenense han apoyado este novedoso evento, readaptado a las necesidades de la situación actual. Este festival representa también un relanzamiento de la imagen y de la proyección de Aracena, de su potencia turística, para decir al mundo que estamos aquí, que estamos abiertos y que tratamos de ofrecer con la máxima seguridad y con la máxima confianza una oferta basada en la naturaleza, en la historia, en la gastronomía y, por supuesto, también en la cultura, en este caso, la cultura taurina. El evento taurino tendrá lugar en Aracena el próximo 4 de julio y supone un paso más en la vuelta a la normalidad y en la vuelta de este tipo de actos tan apreciados por los aficionados al mundo del toreo. Les contamos, además, en el día de hoy las previsiones meteorológicas para el resto de la semana y también para principios de la próxima semana. De cara a este fin de semana, el viernes y el sábado, tendremos cielos despejados en la totalidad de la provincia con temperaturas que oscilarán entre los 33 grados de máxima y los 16 grados de mínima de cara al domingo. Esas temperaturas máximas bajarán unos graditos, pero solo las máximas, llegando a alcanzar los 29 grados. Igualmente, seguiremos teniendo cielos despejados en la totalidad de la provincia. Nos trasladamos ahora hasta la semana que viene. El próximo lunes tendremos, además, otra subida de las temperaturas marcando los termómetros los 14 grados de mínima y los 30 grados de máxima. Tendremos, además, algunas nubes que se irán disipando a lo largo de la jornada. Al igual que ocurrirá también el próximo martes donde vuelven esas nubes a los cielos de nuestra provincia. Vemos nubes, incluso, algo más espesas que durante el día anterior y temperaturas que igualmente oscilarán entre los 31 grados de máxima y los 15 grados de mínima. De cara al miércoles, 32 grados de máxima, 16 grados de mínima, temperaturas ya cálidas de cara a esta época estival y de nuevo nubes, en este caso, nubes algo más espesas y, además, posibilidad de lluvias casas en la zona de la Sierra Norte. Llegamos al final de nuestro informativo. Más noticias del día de hoy. Como siempre, nos despedimos por todo lo harto. Con un vídeo final en esta ocasión de la mano de José Antonio Portero y Sudrón que nos descubren los paisajes que nos ofrece la comarca de Landévalo. Con este vídeo final nos despedimos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!